¡Hola chicos! Estoy muy contenta porque ya tengo la nueva actualización, así que lo que vamos a hacer en este video es revisar todo lo que tiene. Vamos a empezar. Acá estamos en el piso de abajo. La verdad es que me parece que eso está súper pero súper lindo. Por acá, miren esto chicos, tenemos un cochecito y también tenemos un nuevo peluche de perezoso. La verdad es que está muy muy cute. A ver, por acá tenemos la puertita, tenemos un nuevo timbre, ¡qué cool! A ver, acá tenemos algo que me llama muchísimo la atención y es esto. Es como una cartelera, es como un organizador más bien. Y aquí esta familia puede poner qué van a hacer el lunes, qué van a hacer el martes. Me encanta que tiene nuevas hojitas, nuevas notitas, incluso también tenemos una nueva carta que sería esta azulita. A ver, veamos qué tiene dentro. ¡Oh! Es como un recibo más bien. Y acá tenemos este dibujito que es como un perrito enamorado. ¡Está súper lindo chicos! ¡Ay! ¡Me encanta este ascensor! Ok, vamos a ver más por acá que tiene. Chicos, esta casa está gigante. No sé cuánto tiempo me voy a demorar decorando esta casa. Y miren este patiestote. ¡Está gigante! ¡Me encanta! A ver, tenemos por acá esta piñatita. Así que vamos a... ¡Chicos! ¡La podemos romper! ¡Y salen caramelos! Esto está increíble. Miren, podemos juntarlos así incluso. Esto está súper cool. Pero chicos, vamos a irnos al piso de arriba y vamos a ver qué otra cosita podemos encontrar. Creo que acá tenemos un tercer piso porque me dijeron... ¡Oh! ¡Sí chicos! ¡Aquí está! Tenemos un tercer piso que yo voy a ver esto muy rápido y vamos a irnos al piso 3 porque quiero ver qué es lo que tiene el piso 3, chicos. El ascensor está muy cool, la verdad. Se ve así como que muy rústico y también un poquito estético porque está como que hecho de madera. Acá ya estamos en el tercer piso y la verdad es que me encanta que sea así. Tiene ventanas gigantes incluso en la parte de arriba y esta que está acá en todo el medio está genial. Pero hay algo que quiero mirar y son las paredes y los pisos. Así que vamos a empezar, chicos. A ver, miren este pisito. Tenemos uno verde. Bueno, es bajo. Es como entre verde y azul. Y por acá tenemos este marrón. Tenemos este que sería grama. Creo que este es el que está afuera. Está muy cool. A ver, ¿qué otro? ¿Será que este también pertenece acá? Yo creería que sí porque no es de Bob Esponja. Así que acá, chicos. Vamos a ver porque vi que había una de solecitos. Miren, chicos. Está muy linda. Me encanta. Tenemos nuestra propia pared. Así que vamos a seguir mirando. Por acá tenemos esta de rayas, una de cuadrito. La verdad es que están muy lindas. Me gustan los colores que utilizaron para esta actualización. A ver, ¿qué más? Nos faltó una. Nos faltaron dos. Chicos, son demasiadas. Miren, tenemos esta amarilla que se parece a esta. Yo diría que son casi que la misma, pero en diferentes colores. Ambas están súper. También tenemos una nueva blanca que también tiene unos toquecitos así rayados. Y tenemos esta que era la que ya estaba, que es de madera. Chicos, esto está genial. Pero nos vamos a ir al primer piso porque es un espacio más grande. Y entonces vamos a poder sacar algunas cositas, ver si hay más secretos, cuáles son las nuevas comidas. A mí me encanta siempre que metan nuevas comiditas. Así que vamos a empezar. A ver. Oigan, esto lo podemos quitar. Yo pensé que ya venía fijo allí y no se podía mover. Pero miren, incluso podríamos ponerlo adentro. ¡Qué cool! Bueno, voy a echarlo acá a la basura porque necesitamos todo el espacio que podamos. A ver. Vamos a seguir mirando. Lo primero que vamos a ver son estas camitas, chicos. Tenemos nuevas camitas. Acá tenemos estas que son como unas literas. Pero tienen un secretito escondido, chicos, por lo que veo. Y vamos a abrirlas. A ver. Acá tenemos una tercera cama, chicos. Esto está genial porque si es una familia gigante, pueden tener varias camas en un solo lugar. Me encanta. Y también me encanta la sábana que tienen en la parte de arriba. A ver. Vamos a ver que hay una nueva cunita, chicos. Miren qué cool. A ver. Ok. Bueno, no se puede abrir ni cerrar, pero está súper linda. Y a ver. Vamos a sacar las alfombras. Tenemos esta. Tenemos esta que es como una naranja. Y aparte de las alfombras, también tenemos otras cositas. Que es esto, que es como una grieta en el piso. Y tenemos un sucio, chicos. Esto está súper. Ay, miren las mesitas de noche. Tenemos esta mesita y esta otra mesita. Aunque bueno, esta podría ser una mesa normal. No tanto como una mesita de noche. En cambio, esta sí puede ser una mesita de noche. Vamos a verlos. Me encantan estos cuadritos. Miren qué bonitos. Oigan, sí se puede quitar. Sí se puede quitar. Yo pensé que iba a estar allí para siempre. A ver. Miren, este es como un campo con girasoles, chicos. Me encanta todo esto. Siempre amo que metan cositas nuevas al juego. Oigan, miren este de corazoncito. Y tenemos esta naranjita también. A ver, qué otra cosita, chicos. Miren, un cuadrito. Bueno, este sería como que un dibujito a mano. Pero aparte también tenemos otras cositas que sería esto. Que es como para que la pared esté desgastada. También tenemos esto que sería un sucio. Y supongo que esta cortina que está acá es de esta actualización. Tenemos cortina nueva, chicos. A ver, qué otra cosita podríamos sacar de aquí. Los closets. Vamos a verlos. Oigan, no están mal. Están súper. Se ven bien estétic. A ver, qué otra cosita tenemos por acá. Tenemos este. Ah, no. Este ya lo saqué. Tenemos este. Este sí. Miren. Podríamos hacer una sala donde podamos poner las herramientas. Esto podría ser más como que para los padres que les gusta arreglar todo. Y a ver, chicos. ¿Qué otra cosita? Miren este mueblecito. Tenemos también nuevos ganchitos. O bueno, esto sería más como un perchero. Pero miren. Tenemos este que está por acá. Que es una repisita. Bueno, se queda allí nomás. Y tenemos una más pequeñita. Me gustan los colores. La verdad es que están muy lindos. Pero miren los sofás. Miren este. Miren el verde. Ok, pero este verde también tiene un secreto, chicos. Yo me sé ese secreto. Miren. Tiene dos camas. No puede ser dos camas. Ahí fácilmente pueden dormir dos peques. A ver. Y tenemos este nuevo puff. Se parece bastante al que ya teníamos. Pero en otro color. Y también está esto. A ver. Esto está muy genial. Pero, chicos. Hay algo que a mí me encantó muchísimo. Y es esto. Yo no sé cómo se llama. Pero yo creo que es como una carpita para hacer pijamadas. Porque tienen unas alfombras. Y también está eso allí que le cuelga. Está súper. Me encanta. Una habitación con eso. 10 de 10. Así que, a ver. Vamos. Aquí. Las plantitas. Miren esta plantita. Está muy linda. Me encanta porque antes yo agarraba una cestita. Que se parece mucho a esa, chicos. Y allí le metía las plantitas adentro. A ver. ¿Dónde está la cestita? Esta. Ya agarraba esta cestita. Le ponía plantitas adentro. Y así simulaba que era una planta diferente. Pero miren. Ahora toca. Nos puso esa plantita así. Con esa cestita. Está genial. A ver. Esta está muy bien. Le doy un 9 de 10. También tenemos nuevos arbustos. Están cool para ponerlos afuera. Y acá tenemos este y este también. A ver. Entre los dos. Creo que me gusta más este. Aunque este también está cool. Está difícil la situación. A ver. ¿Qué otra cosita? Vamos a mirar por aquí. Chicos. Miren esto. Una casita del árbol. Me encanta. Está súper cute. A ver. Esto para los peques. Se los podemos poner así encima de la cama. También tenemos este trampolín. Que lo había visto en el tráiler. Y también está esto. Que sirve como para hacer. Chows de títeres. Y todo esto. Con estos caballitos que están por acá. A ver. Vamos a sacar el otro. Sería este chicos. Están muy lindos. Acá tenemos la piñata que ya habíamos visto. El palito. Y por supuesto. Para cerrar los ojitos. O taparnos los ojos. Miren. Tenemos nuevos juguetes. Tenemos todos estos. A ver. Están muy tiernos. También tenemos este perrocarril. Tenemos este otro juguete. Y a ver chicos. Esperen. Se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo. Vamos a dejarlo allí. A ver si sale algo. Y por acá tenemos estos otros. Sí salió algo chicos. Salió un payasito. Está muy lindo ese detalle. A ver. ¿Qué otra cosita? Tenemos dos almohaditas. Me encantan. Muy bien. Por acá tenemos esto. Que podríamos ponerlo fácilmente allí. Ah. Incluso. Aquí podríamos hacer un puesto de limonada chicos. No está mal. Vean. También podemos poner esto aquí. Tenemos nuevos cuadernos. Se pueden abrir y tienen cositas escritas. Vaya. Miren. También está esto. Esto yo creo que cuando alguien lo agarre se puede cerrar. Así que voy a sacar para acá Rita. Y miren chicos. Sí. Se junta todo. Como que se arregla. Eso me encanta. Ese también es un secreto. A ver. También tenemos esta ropita. Supongo que pasa algo similar con esa ropita. Vamos a seguir viendo. Miren. Esta nevera está gigante. Pues es digna de una familia grande. También tenemos esta cocina. Chicos. Está gigante esta cocina. ¿No creen? Me encanta que está súper grande. También podríamos hacer aquí un asado con esto. A ver. ¿Qué otra cosita? Miren esta mesa. Está muy grande. Tenemos una más pequeña. Y tenemos esta que la podríamos colocar afuera. Para poner algunas cositas. Pero ahora vamos a ver las sillas. Así que miren esta marroncita. Tenemos una verdecita. También tenemos una sillita para peques. ¡Qué cool! Pero esto me encantó. Miren qué cute. También tenemos esta que es como una mesita. O sería como una escalera. También tenemos esta silla. Que es como para trabajo. Y por supuesto este cochecito. Aunque miren. Tenemos una nueva silla de ruedas. ¡Qué cool! Ahora vamos a ver la comida. Solo tenemos este postre. Que podemos encenderlo. Una jarrita. Y un vasito de agua. Y un biberón chicos. También. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Mmm! Una cafetera nueva. La verdad es que está bien cool. Pero miren esto. Tienen que haber nuevos postres. A ver cómo se hace este postre. Miren. Con huevos. Y esos serían arándanos. También tenemos este otro postre. Pero. ¿Dónde están esas cositas? Vamos a revisar y vamos a hacer esos postres. A ver. O bueno. Esas comiditas. ¿Será que están por aquí? Aquí tengo un arándano. Y ahora vamos a buscar los huevitos. Ok. Están aquí chicos. Vamos a hacer el intento. ¡Sí! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Qué cool! A ver. ¿Qué otra cosita tenemos que mirar por acá? Bueno. Tenemos esta. Ya lo habíamos visto. La cocina gigante. Y por acá en el baño. ¡Miren! ¡Qué bonito! Creo que más bien chicos. Vamos a tenernos que ir al piso de arriba. Porque ya acá lo llenamos todo de cosas. Y quiero que ustedes vean bien lo que tiene esta actualización. Así que vamos a esperar que esto cargue. Y vamos a mirar lo que nos falta. A ver. Ya acá estamos en el piso de arriba. Y estamos en el baño. Ok. Esta nueva regadera. Y una piscina nueva. ¡Qué bien chicos! También tenemos por acá. No hay. No hay. Tazas. Así que tenemos solo esto. Que es como una vacinica o algo así. También tenemos esto. Oigan. Se dieron cuenta que queríamos unos lavamanos así juntitos. Así que nos han puesto estos. Y tenemos este espejo grande. Que está bien bonito. La verdad. A ver. ¿Qué otra cosita? Nueva lavadora. Miren. ¡Qué cool! También tenemos una escoba y una palita. A ver. ¿Qué otra cosita podríamos encontrar por aquí? Miren. Acá tenemos algo más. Tenemos esto que es como un botiquín. Vamos a abrir este botiquín. ¡Oh! Miren. Tenemos medicinas. Nuevos pañales. También tenemos esto que es como para cambiar a los peques. Podríamos colocarlo allí. O simplemente encima de una mesa. Y tenemos esto que es como para cortar la barba o el cabello incluso. Ok. ¡Qué cool! Bueno. Son cositas nuevas que antes no estaban chicos. Y creo que con esto ya hemos terminado. Es decir. Ya no hay más. Aunque miren. Esto también. Esto también. Casi se me pasa. Tenemos acá un nuevo buzón. También tenemos esto que es una cestita. Y un cofrecito nuevo. Está bien bonito. Y también esto. Que sirve como que para llevar la ropa. Si ya la lavaste. O incluso si la vas a lavar también sirve. Y por supuesto. Se nos olvidan las luces. Vamos a mirar acá. Tenemos esta luz. Tenemos una para la habitación de los peques. Y tenemos estas que se pegan así a la pared. Y por supuesto. Esta lamparita está muy linda. Pero creo chicos que mi favorita es esta. Aunque esta también está bonita. Pues yo la podría poner allí en mi mesita de noche. Y la tendría sin problemas. A ver. ¿Qué otra cosita? Un televisor. Aunque se parece al televisor gratis. Solo que viene con algo en la parte de abajo. Pero está muy bonito. Y tenemos este computador. Que al parecer imprime cosas. Imprime cosas. O hace fotocopias. A ver. Vamos a buscar una hojita. A ver. Vamos a sacar por acá. Una hojita que podamos. Vamos a probar con esta. A ver. No, no, no. No es para fotocopiar. Lo que hace es imprimir cosas. Pero solo imprime esto. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Bueno. Esperaba que se pudieran imprimir cositas cool. También tenemos esta nueva laptop. A ver. Ay. Tiene cositas muy cute. Oigan. Incluso tienen las recetas. Y también tenemos una tablet para peques. Tiene videojuegos y cositas cool. Ok. También está este reloj. Bueno. También está este. Que es como un radiecito chicos. Y ahora sí. Creo que con esto ya hemos visto todo. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido esta actualización. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.